Acá les presento una oscura casi tapada, una yegua de unos 13 años. Se encuentra en Chascomús. Esta filmación es de Valeria, de www.losequinos.com con 8 años de trayectoria y trabajando con gente de confianza. Esta yegua tiene unos 55 de alzada. Es una yegua grande que yo aconsejo para paseo, para gente que quiera un caballo que no tiene ningún tipo de resistencia, que la pueden dejar suelta el tiempo que quieran, que no tiene problemas con las hinchas. Esto que hace el dueño no es lo recomendable. Esto lo hacemos nosotros para mostrar mansedumbre y para mostrar que la yegua no tiene ningún tipo de maldad ni de mala intención. Una yegua gruesa, de buen cuerpo, de anca partida, que tiene una cicatriz en la pata. Después se las voy a mostrar con detenimiento. Próximamente van a ver un sitio totalmente renovado en www.losequinos.com Dentro de unos 15 días hay una renovación de la plataforma y del sistema de trabajo. Así que aprovecho para invitarlos a que se suscriban también al canal de YouTube de www.losequinos.com Bien, esta yegua es una yegua que si la cuidan tienen animal para rato. Mi hijo aprendió a andar en una yegua que tenía 25 años y andaba con potrillo al pie. Así que es muy importante el tema del cuidado del animal. Con eso me refiero a la parte sanitaria sobre todo. Que estén desparasitados y que estén siempre con comida. Es la clave del cuidado. Así que esta yegua yo la recomiendo para paseo, para que lleven un chico de cabresto. La pueden andar también dos chicos. Que tengan un poquito de manejo nomás porque la yegua tiene muy buena rienda. Un poquito de manejo por ahí tienen que tener, pero es súper, súper mansa y de temperamento tranquilo. No tiene maldad, no tiene ningún tipo de mala intención. Siempre el momento de subir, pie en el estribo y apoyado en la cincha. Eso es recomendación. Sobre todo si van a andarla chicos, yo les recomiendo que suban, que la suban con un cuerito y un cinchón. No con estribos. Si hablamos de chicos. Una criatura que no sabe andar se agarra mucho más con un cuerito o con una goma espuma que trabaje con estribos. Es la manera de que aprendan a andar a caballo. Son pequeñas recomendaciones que doy para la gente que no sabe. Una yegua muy, muy mansa. Que la pueden venir a probar cuando quieran. Que se entrega con la documentación correspondiente de traslado. Bien, la pueden venir a probar cuando quieran. A continuación se las muestro en detalle. Y es una yegua que hace mucho tiempo que estaba suelta en el campo. Puede llegar a ser que esté preñada. Y no tenemos la seguridad de que esté vacía. Y hace mucho tiempo que estaba suelta y que no se la andaba. Así que... Ahí está Javier, ¿eh? Listo, listo. Hacéla retroceder ahí un poquito. Y no vamos a demostrar gran exigencia. Perfecto. Ahí está. A continuación se las muestro en detalle. Muy bien. Acá les presento una yegua casi oscura tapada. De unos 55 de alzada. Anca partida. Esta yegua se encuentra en Chascomús. Esta filmación está hecha el 25 de febrero del 2019. Es de Valeria, de www.losequinos.com Esta yegua tiene unos 13 años. Y unos 55 de alzada. No sabemos si está preñada o no. Puede ser que sí. No tenemos la seguridad. Es anca partida. Y es muy, muy mansa. Es una yegua que por ahí la recomiendo para... Si la cuidan tienen caballo para rato. Es mansa de andar. Y es ideal para que la tengan para paseo. Para andarla enancado inclusive. Para llevar un chico de tiro. Muy, muy mansita. Estamos mostrando la mansedumbre de abajo. Nunca estuvo errada. Siempre ha estado a campo natural. Una yegua que no tiene maldad para nada. No tiene ningún tipo de mala intención. Y es casi, casi oscura tapada. Tiene una... La manito del lado del lazo. A gatas una manchita blanca. Ahí está Javier, eh. Espérate, eh. Vamos a mostrar. Es anca partida. De muy buena culata. Acá tiene también unos pelitos blancos en la pata. Pero es casi, casi oscura tapada. ¿Ven? Ahí está. Esta es la única mancha que tiene. En esta mano. Y en la pata, bueno, es unos pelos blancos. Después tiene una cicatriz en la pata del lado de montar. Perdón, del lado del lazo. Y tiene ahí un poquito más gruesa. Por eso que es una yegua para paseo. Porque si la usan despacio y bien para paseo. Les va a durar mucho tiempo esta yegua. Pero si le van a dar mucho trabajo. Es posible que acuse algún problema con esta patita. Por eso que se apunta para mansedumbre. Para paseo. Para gente que quiera aprender a andar a caballo. Una yegua que no tiene ningún tipo de maldad. Ningún tipo de mala intención. Este tipo de animales es lo que yo recomiendo por ahí. Para que aprendan a andar a caballo. O para que la tengan en una chacra. Y la usen una vez cada tanto. Que la pueden dejar suelta el tiempo que quieran. Que no tiene ningún problema. No tiene ningún problema con las hinchas. La pueden andar en pelo. Con un cuerito. Con un recado. Que no presenta ningún tipo de resistencias. Es una yegua bien, bien renegrida. Que inclusive la pueden tener hasta como madre. Porque es lindo corte de yegua. Bien, de muy buena estructura. De muy buena estructura. La pueden venir a probar cuando quieran. Se entrega con la documentación correspondiente de traslado. Muy bien. Ahí está Javier. Vamos a encillarla ahora. Acá el potencial de la yegua es que es súper, súper mansa. Muy bien. Y ahora la vamos a encillar. Ahora la vamos a encillar. Vamos a empezar. Reitero, está la posibilidad de que puede ser que esté preñada, es una yegua que la trajeron del campo y no hay total seguridad de que esté vacía. Esto no hay que hacerlo, nosotros lo hacemos para mostrar mansedumbre. Y para mostrar que la yegua no tiene ningún tipo de maldad, ningún tipo de mala intención. Sincha de lona a unos 5 dedos del sobaco. Acá en toda esta zona no se sincha con la sincha media panza. Por ahí hay provincias donde es normal, acá en esta zona los animales están acostumbrados a sinchar con sincha de lona a esta altura, 5 dedos del sobaco. Esto es un detalle importante. Otro detalle importante es que en el momento de montar siempre pie en el estribo y la punta del pie apoyado en la sincha. Para que de esa manera la punta del pie no va al sobaco del caballo, sino siempre, esto lo explico para la gente que no sabe, nunca en esta zona. Siempre la punta del pie acá en el momento que ponen el pie en el estribo. Eso lo explico para la gente que no sabe, que son detalles que prefiero que sobren y no que falten. Lo mismo a la hora de bajarse del caballo, sacar los dos pies del estribo y bolear la pata y quedar al salto, digamos, en el piso. De esa manera si el caballo se llega a asustar o algo no corren riesgos de quedar colgados del estribo. Esa también es otra recomendación que prefiero marcarla y que esté de más. Bien. Ven, ahí está. Ahí Javier la muestra subiendo en etapas, o sea que lo ideal es en la montada que el pie pase por arriba y calce uno en el recado. Pero si por accidente le llegan a tocar el lomo, la parte del anca, perdón, que nosotros tratamos, montamos de esa manera para que vean la reacción del caballo, que no es que se va a asustar ni nada, en este caso la yegua. Son todos detalles que hacemos a propósito para mostrar la mansedumbre y la reacción del animal. Y que después no se tome de sorpresa. Ahí, fíjense que no tiene ningún problema con la cincha y está trabajándola de bozal. Todavía no se enfrenó. Esto también es importante. En el caso de una eventualidad caída, la yegua se queda quieta. Se queda quietita en la montada. Ahí Javier a propósito le toca el anca. Es muy, muy mansa. Una yegua que si la usan cuidándola, tienen yegua para rato, porque hay gente que desfila en caballos que tienen veinticinco años, así que... Ahí está Javier, ¿eh? ¿Le ponemos el freno? Muy mansa y muy dócil. Ahí está. Ahí hacemos el mismo ejemplo ante una eventual caída. Que la yegua ante la duda se queda quieta. Eso no tiene precio en un caballo. Ahí la vamos a trabajar con un frenito deportivo, pero una yegua ya hecha, que la pueden trabajar con un freno coscogero no más común. Estos frenos son de pata S que se usan mucho para movimientos, para sacar movimientos deportivos en los caballos. Pero esta yegua ya con esta edad la pueden usar con cualquier tipo de freno. Ah, perdón que no mostré los dientes cuando las filmé. Mirá. Ahí está. Nos mostramos ave gordita. Ahí está. Bueno gordita, bueno. Y la lengua sanita. Sí. Ahí está. Perfecto. Ya es una yegua grande, pero bueno, si la cuidan, tienen caballo para rato. Esto a modo anecdótico les cuento que mi hijo aprendió a andar en una yegua que tenía 25 años y estaba con la cría al pie y andaba al galope como si nada. Así que esto lo explico para la gente que no sabe, que por ahí quieren aprender a andar a caballo en un caballo que tiene 4 años y que está recién domado. Eso no es lo recomendable. Lo recomendable es en ejemplares de un promedio de 10 años, como para que el caballo ya sabe todo lo que van a hacer anticipadamente. Ya tiene experiencia. El que tiene que aprender es el jinete, no el caballo, en este caso. Una yegua que no tiene resistencia con las orejas para arreglarla, para atusarla. Muy mansita. Una yegua que la van a poder andar al tranco, trote y galope. La pueden venir a probar cuando quieran. Y ven que la pata del lado del lazo la deja un poquito, pero no le impide marcar las tres marchas. Pero está un poquito sentida con esa pata. Por eso es que la recomiendo netamente para paseo, para que la disfruten en una quinta, en una chacra. Y de esa manera la van a cuidar y va a poder durar mucho tiempo. Pero tiene una yegua que si la exigen tiene muy buena rienda. Pero yo la apunto para paseo. Ahí está Javier, ¿eh? Hacerla recular un poquito. Lo que quiero mostrar es la rienda que tiene. Y es una yegua que la van a poder andar una vez cada tres meses, que no va a tener ningún problema con la cincha ni nada. Pero deja un poquito la pata del lado del lazo. Pero nada que imposibilite que la usen para paseo. Por esa razón es el precio. Y es una yegua de muy linda estructura. Se comunican al teléfono en pantalla o vía whatsapp. Comunicarse con Valeria en www.losequinos.com Ahí estamos Javier, ¿eh? Muy bien.